¡Suscríbete al canal! Algo que desde un principio me llamó la atención de Bloodstrike es que, al igual que Combat Zone, no parece un juego para niños. Ves a sus personajes y parecen tener una estética visual más madura que las monas chinas de Free Fire. E incluso PUBG Mobile, que se me hace un juego un poquito más maduro, también tiende a caer en estas skins ridículas que parecen sacadas de Second Life. Entonces, cuando Bloodstrike arrancó con sus primeros ocho operadores, el juego me daba vibras tipo de Advanced Warfare, ¿sabes? Y creo que esto fue a propósito. Por ejemplo, Ethan de Bloodstrike le da un aire a Ethan de Infinite Warfare. Y luego Spike parece un Riskin de Ruin de Black Ops 3. Y no me sorprendería si este güey se llama Spike por las Gravity Spikes. Mira, mi punto aquí no es tanto, ¡Oh! ¡Bloodstrike se inspiró en Call of Duty! Sino más bien, resaltar la consistencia que había en la estética visual de Bloodstrike. Si te enseñara estos diseños, no creo que sabrías decirme de qué tipo de juegos salieron. Esta morra parece que salió de IMVU, ese es Cristiano Ronaldo, un capitán, un robot, una mona china. En fin, ¿no te la crees que estos güeyes salieron del mismo juego? ¿Pero qué tal estos personajes? Ah, pues te la compro que son del mismo universo. Y estos personajes también. Y estos personajes definitivamente. Bloodstrike parecía ser un juego con una historia que contar. O quizás un mundo que construir. Y eso, la verdad, se me hizo muy chingón. Y luego empezaron a salir personajes como Volt, que parece que lo sacaron de Overwatch. Y luego Zero, Nacho y Ran, que parecen ideas descartadas para personajes de Free Fire. Y yo sé que pedirle a un juego que sea consistente con su estética visual es algo difícil, como bien lo ha demostrado Call of Duty. Pero no es imposible, como bien lo ha demostrado Apex Legends. Ahora, pregunta. ¿Estos personajes me arruinan el juego? No, me va la madre eso. Al fin del día son skins. Pero descargué Bloodstrike justamente porque no parecía el típico shooter chino para móviles. No sé, güeyes. Me pasa algo muy similar con el juego Mier Automata, donde, o sea, no dudo que sea un juegazo. Pero, güey, veo esto y parece waifu lolita desu desu el juego. Una gran parte de su éxito se debe a que tomó la movilidad, gunplay y customización de armas de Call of Duty y lo combinó con las habilidades y mecánicas de Apex Legends. Sin embargo, a diferencia de Call of Duty y Apex Legends, A, el juego no está muerto y B, el juego está optimizado para tu mierdatel plus. Regresando al tema de Bloodstrike y su falta de ideas originales, el juego acaba de añadir un nuevo mapa a su rotación. Ahora, ¿podrías intentar adivinar a qué otro mapa se parece? Sí, es una isla y sí, hay redespliegues infinitos y sí, la promoción está idéntica a la promoción de otro juego. ¿Ya entendiste? La Isla Siniestra, o como lo llama mi abogado, un cese y desista por parte de Activision. La Isla Siniestra es la respuesta de Bloodstrike hacia la Isla Renacimiento. Y lo raro de este mapa es que técnicamente no es una copia exacta de Isla Renacimiento, pero al mismo tiempo se siente como Isla Renacimiento, ¿sabes? Es un mapa nuevo, pero al mismo tiempo siento que ya me ubico aquí. O sea, ese claramente es el faro, de esa es la prisión, ese es Control Center. No es el mismo mapa, pero sí es el mismo mapa. Es difícil de explicar. Ahora, yéndonos al gameplay de La Isla Siniestra, creo que es obvio que este mapa es mucho más divertido que el otro mapa de Bloodstrike. Olvídate de caminar a lo imbécil, este mapa es pura acción desde el momento en el que caes. Las armas que más destacan son los subfusiles y escopetas, más que nada porque mucho del diseño de este mapa está conformado por edificios, y esto por lo menos te da la oportunidad de realmente exprimir el movimiento de Bloodstrike. Pensé que mi experiencia de Warzone me iba a servir de algo, pero estos güeyes están en otro plano existencial de God Movement. Pero no esperaba menos de mis contrincantes, digo, por algo estoy en nivel oro en Ranked. Que por cierto, sí, aunque esté muy chingón tener Ranked desde el día 1, las recompensas por subir de rango están súper equis. Todas las recompensas constan en estas monedas de rango hasta que llegues al nivel de Maestro 4. Y esto te va a dar un avatar, un protector de grado de la cuarta transformación, un emote, igual muy genérico, y un cuchillo gay, que por cierto, solo está disponible por tiempo limitado. Y el último rango de Ranked, Leyenda. Este rango te va a dar el mismo avatar, nada más que con colores diferentes, y el mismo emote, pero con otro PNG. Al igual que Warzone Mobile, Bloodstrike no solo ofrece un Battle Royale, también incluye un multijugador clásico con modos de juego como, eh, Punto Caliente, y eso es todo. Solo tienes Punto Caliente, nada de Search and Destroy, Dominio, o siquiera un Free For All. Bloodstrike a huevo quiere que juegues Punto Caliente, y no tendría problema con esto si los mapas no fueran tan malos. Centro Logístico es un mapa que ya he visto demasiadas veces, tanto en Code Mobile como en Combat Master. Depósito Abandonado, siento que ya he estado en este mapa, y el diseño en general no ofrece muchas oportunidades para flanquear a tu enemigo. Parece que se trata solamente de líneas rectas y ya. Y finalmente, Parque de Ciencias. La verdad, no tengo nada que decir al respecto porque siempre lo tengo desmarcado. Ahora, creo que mi mayor problema con el multijugador es que no siento que valga la pena grandearlo. Con el de Warzone Mobile mínimo sea lo que voy y eso es desbloquear camuflajes, y de hecho ya voy cinco platinos, pero con Bloodstrike ni siquiera hay como un rank para mantenerme enganchado. Y si se trata de grandear, pues siento que grandeo igual de rápido en la isla siniestra que en el multijugador. Todo este modo de juego se siente como algo que metieron de último minuto. Ahora, la pregunta que venimos a contestar. ¿Está Bloodstrike a la par de Warzone Mobile? Mi respuesta es un rotundo sí. Aunque tengo que hacerme la misma pregunta que me hice con Combat Zone. ¿A qué aspira Bloodstrike? ¿Ser una copia de Warzone pero de baja gama? Y en ese caso, ¿qué va a pasar cuando Warzone Mobile eventualmente esté optimizado? Más bien, ¿tú qué vas a preferir? ¿Call of Duty o la copia de Call of Duty? Creo que es hora de que Bloodstrike finalmente desarrolle una identidad. En los 2000s, todos tachaban a Saints Row de ser un clon de Grand Theft Auto, nada más por el simple hecho de que ambos juegos eran juegos de mundo abierto con temática criminal. Pero aún así, Saints Row logró quitarse esta etiqueta de GTA Chafa cuando decidió darle un cambio radical a su gameplay. Y creo que Bloodstrike debería ser lo mismo. Que comience a quitarse esta etiqueta de Warzone Lite y quizás pasarse a ser un Battle Royale con énfasis en sus strikers y sus habilidades especiales. Algo así como lo que hizo Apex Legends. Ah, y también estaría muy chingón que dejen de sacar skins de anime. ¡Gracias!